saludos amigos nuevamente aquí desde el teleférico david ruiz con ustedes para comentar de las cosas que pasan sobre todo en materia de entretenimiento en terreno miren señores como es de costumbre nosotros estuvimos el pasado domingo en el conocimiento de la medida de corrupción a roche y rd entre los tres meses a cumplir en la cárcel a victoria que finalmente fue llevado a la calle porque la decisión principal del jueves ha sido las años luego a petición del equipo de roche para qué pidieron que se ha llevado la victoria le concedió pero el ministerio público que no siempre acata la orden de los jueces ya ustedes saben lo que ha de estar mirando todos sabemos que de alguna u otra manera roche consiguió que esa medida de coerción le fuera hubiese un intento de que se le concediera la libertad pero la presión del ministerio público y la presión social que había en ese momento luego la perversa pues la perversa no la de mente la de mente de steisi peña la joven que está involucrada en este periodo fue atrapada en un apartamento y se mostró las cosas que ya tenía la vimos de tona donde no sabía las explicaciones que suponían estas imputaciones pero así son estos muchachos no miren los secuencios ellos viven la vida sin mis consecuencias bueno pues ayer finalmente el pasado viernes se le intentó conocer medida de coerción la cual fue aplazada a los fines de que se conozca el expediente pero a nosotros ha llegado la información que la vamos a dar en primicia aquí en gente red ya nosotros adelantamos algo nuestro canal de youtube gente red de tv pero ahora le vamos a decir lo que la información que tenemos se dice que se le está ofreciendo a la demente un una oportunidad para que ella salga de este lío en el que está metido con un lío serio y ella está más complicada que roger porque ya ya se filtraron unos vídeos explícitos de ella y las menores haciendo travesuras desnudas entonces en lo que se dice que se le está proponiendo un acuerdo para que ella declara en contra de roche y pueda quedar libre de las acusaciones que se le imputan vamos a ver hasta dónde llega la lealtad recuerden que pedro le dijo señor siempre estaré ahí a tu lado en los momentos más difíciles el señor le dijo mañana antes de que cante el gato el gallo me negará a través y así sucedió así sucedió bueno pues parece que estáis y peña se le está haciendo esta propuesta y sus abogados familiares están considerando la porque de lo contrario si a ese expediente de ella le dan parante ella está más complicada que roche porque ella vendría siendo la cabecilla de la supuesta red de pro senetismo que la fiscalía ha añadido a este pedido red de pro senetismo entonces no sé que lo que quieren que ella diga en contra de roche pero nosotros le dijimos ustedes roche se la debía al ministerio público y ustedes saben como jenny berenice y así fue como mega ese ministerio público se encariña con la gente de mala manera y no lo suelta hasta dejar los bagazos omega se le zafó y yo te ven como mega tal uno cangrejo que subió subió un vídeo pidiendo cosa omega no quiere nada con la justicia y yo creo que roche y después de ésta también se va a cuidar mientras tanto tal como le habíamos advertido a ustedes en vídeos anteriores a roche le toca una larga estadía en ese episodio llamado las gracias señores por el placer de su sintonía gracias siempre por apoyarnos recuerden darle a la campanita dejar su like compartir y recuerden que esto es gente red de viva expresión de dominicanidad hasta la próxima